El asesor en carreras del Instituto de Ecología, Vidal Díaz Muñoz, anunció la carrera verde del INECOL que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre. En conferencia de prensa, comentó que uno de los objetivos de dicha carrera es recaudar fondos para apoyar la campaña Grandes Bosques para Grandes Ciudades y que las familias puedan conocer las cualidades del bosque de niebla. Desafortunadamente este tipo de carreras que se les llaman de campo traviesa, de trail, cross country, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, son carreras con mucha difusión y con mucha participación y aquí en nuestro país todavía son carreras que en muy pocos lugares se llevan a cabo. Esto pues nos ayuda a que no se bloquean las calles el día del evento, no se deja, aunque las carreras deben de ser responsables y limpiar por supuesto donde la vayan a llevar a cabo, pero esta hace a esta carrera verde INECOL una carrera totalmente diferente. Por eso es que los invitamos a que nos apoyen, a que lo difundan, a que son ustedes corredores o quieren irla a trotar o quieren irla a caminar, pues son bienvenidos y ojalá el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana arrancan las carreras, pues puedan estar con nosotros. Gracias.